Yo creo que la prioridad en estos momentos viene y nace en la sociedad civil. La sociedad civil tiene que activarse y sobre todo el activismo feminista que venga de hombres y de mujeres para que sigamos luchando, porque en estos momentos los gobiernos no están por la labor. En estos momentos, como digo, las grandes potencias están ocupadas en esta triple crisis mundial que hay, la alimentaria, la sociedad, la energética, la transición por el clima. Y el problema es ese, que las mujeres están a la coma. ¿Quién tiene que luchar en estos momentos? Nosotras. Gente que está, por ejemplo, como Woman on the Run ayudando a Afganes a salir de Afganistán.